¿Está usted segura de que su casa es tan limpia, tan higiénica, que podría ser lo mismo que ella? ¿No? Entonces necesita nuevo Ajax Bicloro, el único con el poder de dos cloros. Se pone verde con el agua para eliminar las manchas más arraigadas. Y penetra en superficies porosas, eliminando los gérmenes de toda su cocina y baño. ¿Verdad que es bueno tener a Ajax Bicloro en casa? Sí, es básico. Nuevo Ajax Bicloro, poder que limpia e higieniza todo su hogar. ¡Gracias!